Han ido al salón de plenos de la Diputación Provincial de Toledo para conseguir alquilar una vivienda social. Nervios por parte de los solicitantes y una bola que decidía a quién le corresponden las 18 viviendas. Son viviendas destinadas para jóvenes hasta 35 años. Tienen que tener sueldo, evidentemente, para poder, aunque es muy pequeño el alquiler, pero tienen que tener disponibilidad. Entonces la gama es que tienen que estar por encima de una vez el salario mínimo como mínimo y dos veces y media como máximo. Viviendas situadas en Estebanillán, propiedad de la institución provincial, tras la liquidación del convenio firmado en 2007 entre el Ayuntamiento y la Diputación de Toledo. De estas 18 viviendas, 16 son de dos dormitorios con un alquiler de 250 euros al mes y solo dos de ellas son de un dormitorio y suponen un coste mensual de 200 euros. El que ha salido en primer lugar elegirá si quiere de un dormitorio o de dos dormitorios. E incluso el tipo de vivienda que hay en la construcción, en el global de las viviendas. Están destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años y con esta adjudicación la Diputación cumple su promesa. Terminado el sorteo, caras de alegría por parte de los afortunados. El arrendamiento de estas viviendas será sin opción a compra y con este proceso la Diputación demuestra su interés por proporcionar viviendas de carácter social a los jóvenes toledanos.